Sin pena y sin gloria pasó el director de Cultura en el debate en el Consejo Municipal sobre las fiestas de Arauca. Solo se interesaron fue por el concierto privado y la programación y no por los 600 millones de pesos que se gastarán. El concejal citante del director de Cultura Municipal de Arauca solo se preocupó por el concierto privado y la programación de las fiestas de Santa Bárbara de Arauca, más no por los recursos que se invertirán. El control político se basaba en dos preguntas fundamentales. Una, qué injerencia tenía o qué convenio tenía el municipio de Arauca con un concierto que se va a hacer en el estadio municipal de un señor Espinosa Paz, donde se va a cobrar la entrada. Era verificar si había presupuesto del municipio en ese concierto, donde lo cual pues aquí la administración municipal, en cabeza de Alfonso Sánchez Borja, dice y manifiesta no tener ningún cruce con ellos o vínculos con ese concierto. Simplemente se aprovechan la fecha, se aprovecha la coyuntura de las fiestas patronales de Arauca, pues para hacer turismo y hacer comercio en el municipio. El concejal de Arauca, Fernando Corce, manifestó que la segunda pregunta era sobre la programación y los artistas de las fiestas de Santa Bárbara de Arauca. La otra pregunta, qué iba a hacer de la fiesta del municipio de Arauca, es el señor Alfonso entrega un balance y una programación de cómo van a ser las fiestas de Arauca, las premiaciones de los cantantes y en qué se invirtió el presupuesto del municipio de Arauca en el marco de la fiesta. Ahí se específicamente quedó demostrado en los videos y en las pantallas cómo estaba distribuido el festival araucano. El concejal de Arauca aseguró que la lucha incansable de él es que se deben enfocar más las fiestas de Arauca en el Festival Internacional del Joropo. Bueno, ahí como les digo, a veces falta acompañamiento de más de los compañeros sobre estas iniciativas que se colocan en el consejo. Me enfoqué más en lo que les digo que vengo defendiendo desde el año anterior, donde deberíamos enfocarnos más en el Festival Internacional del Joropo y las modalidades que hay de darle la representación. ¿Por qué? Porque es que estaban sometiendo a concursos, colocándolos a concursar, a participar a partir de las 4 de la tarde, donde nadie iba a presenciar a estos cantantes y a estos participantes. Lo que se busca con eso es fortalecer la cultura, donde la ley también lo dice y lo permite, la ley de cultura, que es para fortalecer cada región, cada cultura, cada tradición y cada género donde se vayan a efectuar los recursos. Eso es lo que yo personalmente como concejal y como representante de una parte de nuestro municipio, de los raizales del municipio de Arauca, pido siempre y he pedido que las fiestas deben de focalizarse en el folclor que nos representa a nosotros, el género que nos representa a nosotros. Es algo muy personal y representativo que en algunas partes, sectores, pues son favorables. Y respeto todas las culturas y todos los géneros que existen en Arauca, de música, pues usted sabe que es un país mixto de cultura, donde tenemos 5 regiones. Noticias La Lupa Araucana estará atento al pago de los artistas araucanos y que se le cancele el valor equivalente y no que le hagan firmar por más y le paguen menos.